Mira, definitivamente no creo que pasen de 15 días que ya tengamos las lluvias, por lo menos ya importantes en la parte serrana, porque hay una corriente en Chorro subtropical que es la que está entrando, está generando que entre más humedad. De hecho, si habrán podido notar estos días, ayer y hoy bajó la temperatura, pero la sensación térmica prácticamente está igual. Te digo, importantes, recordemos que aquí las lluvias como se presentan, bueno, antes históricamente el famoso 24 de junio, pero pues ahorita no le veo. Esperamos lluvias muy abundantes arriba de lo normal, entonces si más vale tomar todas las precauciones, ahorita que hay tiempo, para por lo menos en la cuestión de zonas de inundaciones fuertes que históricamente sabemos dónde se presentan.